¡Vamos! ¡Trrrr! ¡Gero! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Mano arriba, baby! ¡Yeah! ¡Y si era! ¡Vamos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Soy del salario de la LV! ¡Saco NTP! ¡Y un TELOP! ¡El DIPA! ¡Ok, ok! ¡Yo que estoy de mi flow! ¡Y con el mundo ya sabe como es! ¡Man, esto no puede tener! ¡Estamos con toda la gente en corriente! ¡Hay mucho hip-hop que está dentro del ambiente! ¡Toda la gente lo escucha y se siente! ¡Argentina cruzando continente! ¡Yo hago más fuerte! ¡No hay oponente! ¡Dame a cuatro países que es nomás que yo los pise si los tengo enfrente! ¡Esto es muy obsequente! ¡Toda la gente lo siente! ¡Mira a los guachos del barrio sacándole el fuck you hasta el presidente! ¡Cómo te lo dices, cómo te lo suena! ¡Cómo tiene marco adentro en la vena! ¡Cómo all assets sin problema! ¡Cómo romper toda la cadena! ¡Este es un rap pero que no es malo! ¡Pero sabes que gano! ¡Si quiero lo cago a palo! ¡Te la meto de ángulo y de palo! ¡Yo solo hago hermano! ¡Lo interrío y gano! ¡Fuck that money! ¡Como rapea al enano! ¡Y el segundo plano! ¡O en el primer plano! ¡Ok! ¡Yo lo hago con vince espartano! ¡Hay un dicho de toda la gente! ¡Al camarón que se duerme se lo llevo a la corriente! ¡No! 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 ¡No!